Agosto se despide como el mes con la electricidad más cara desde que hay registros, con un precio medio de 300 euros el megavatio hora en el mercado mayorista, lo que ha disparado la factura que pagan los consumidores. El anterior máximo histórico se registró el pasado marzo, poco después del inicio de la guerra de Ucrania, cuando alcanzó los 283 euros el megavatio hora. El récord de agosto se alcanza estando en vigor la llamada excepción ibérica, que pese a limitar el precio del gas hasta mediados de 2023, no ha evitado que este verano haya sido el más caro de la historia, aunque por debajo de los valores que marcan las principales economías europeas. España, que ha superado ligeramente los 300 euros el megavatio hora el último mes, habría rondado los 377 en el toque al gas. Alemania alcanzó los 465, Francia se acercó a los 500 e Italia rebasó los 543. Estos dos últimos países registraron jornadas en las que se superaron los 700 euros. Para combatir esta situación crítica, la Unión Europea ha abierto la puerta a una intervención de emergencia y a una reforma estructural del mercado eléctrico.